Marguerite, ¿cómo estás? Marguerite, ¿cómo estás? Marguerite, ¿cómo estás? Felicidades por la novela, ya vimos la presentación ¿Cómo están chicos? Muy bien, así que perdónenme la vida, voy rápido, perdón, voy a grabar ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Una desalmadota Vamos con todo, muy contenta con esta presentación De verdad las imágenes están hermosas y espero que ustedes la disfruten como nosotros Oye, cuéntame también de esa imagen tan bonita de Mati limpiando su carro Estamos hablando de la desalmada, así que yo los invito a que no se la pierdan La próxima semana, 9.30 de la noche De verdad ha sido un trabajo maravilloso Donde literal es dedicado y está hecho con muchísimo amor para todos ustedes Para nuestros hijos, para nuestras familias Y agradeciendo pues que estamos bien, que tenemos salud Y que podemos todavía hacer algo que entretenga al público Que yo creo que lo necesita mucho Oye, Marjorie, te vemos muy... Muchas, intensas Te vemos muy guapa también Gracias, mi amor En la parte personal, ¿cómo te encuentras en estos momentos? Feliz, contentísima, emocionada con este reto ¿Y qué les puedo decir? Contento Y siempre trabajando en las redes sociales Con tus tiktoks y todo Exacto Ay, Dios mío, ya yo no sé ¿Qué hago? Y uno no sabe qué inventar Pero bueno, yo creo que también la idea es divertirse Y que la gente lo haga contigo Oye, y somos muy exitosos también De esas historias que subiste a tu Instagram de la vez pasada ¿De qué? ¡Ay, cállese! Mis ojitos sin giras Mis vidas Mis ojitos eran ¿Qué sé? Salían todos muy guapos No, y Mati, ¿cómo está? Hermoso, precioso Ya me voy corriendo Me voy a grabar Voy a comer y voy a grabar Ah, ahí viene algo nuevo Muy padre Luego les digo qué se trata Y a mi Marjorie, por último Con todo el respeto del mundo Por ahí, en las imágenes de Mati con su carrito No voy a hablar nada de eso Adiós ¡Los amo, los amo! Espérate, mi amor Yo se pego con la puerta, son ¡Los quiero! De todo esto, que no se pierda Yo te pego, que yo te pego ¡Los amo! ¡No se pierdan la desalmada! Gracias Gracias